Quizás no por el resultado de las elecciones, sino porque iniciamos la decimotercera legislatura desde el retorno de la democracia a nuestro país. Y en definitiva, es la fórmula que nos hemos dado a los españoles, a nosotros mismos, vivir en la medida de lo posible en paz y en democracia. Bueno, esto, el Congreso de los Diputados, es una imagen de lo que hoy día es el país. Es decir, una imagen en donde la crispación, la tensión, el distanciamiento, los dos bloques, rigen desde que se inició fundamentalmente la provocación independentista por parte de los grupos catalanes y que sumergió a este país en una situación de tensión política insuperable, y sobre todo no conocida desde el comienzo o probablemente incluso desde finales o desde la Guerra Civil Española. A mí, la sesión de esta mañana me ha dado, por decirlo de alguna manera, tres claves, digamos un poco tres titulares, que serían la elección de dos catalanes para presidir las dos cámaras, el Congreso de los Diputados Batet y... Catalanes del PSC, federalistas, no simplemente catalanes. No, no, dos federalistas que dan una clave, que es que yo creo que el gobierno de Sánchez va a intentar a lo largo de la legislatura, dure mucho, dure poco, convencer a ciudadanos para intentar una reconversión, una adaptación de la Constitución a un modelo federalista, intentando que este sea el último cartucho para amparar la unidad de la nación. La segunda, desde mi punto de vista, es que Rivera intenta quitarle el protagonismo a Casado y convertirse realmente en lo que ha estado diciendo o ha estado...